¡Suscríbete al canal! 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 Coruña. Esto va a arrancar trisésima edición, como ya les decía. Muy tollo a este proyecto de Río Natural Mombús. Siempre una incógnita en los últimos años. Oscar. En los últimos años incógnitas siempre resueltas. Bueno, un deseo espectacular. Adiante, Sergio. Vamos a intentar falar un momento con Moncho. Moncho, un minuto. Vamos a ponerlo de este lado. Antes de nada, parabéns por con este tarde cumpleaños. Muchas gracias. Bueno, un final más para Río Natural Mombús. A sexta, aquí está. Mi machino. Decía antes, Tito, que partides Capitola de favoritos. Bueno, es normal. Somos un equipo de máxima categoría. Pero bueno, en estas datas do ano, las distancias son menores siempre. Y falar de claros favoritos, bueno, es difícil. Vamos a tener que trabajar moito ahí a Río para batir a un muy buen equipo como Coruña, que ontem mostró una imaxe impecable. Como o tempo que le vas adestrando, vai según túñez previsto, algún incógnito, como de esa causa. Las lesiones siempre son o peor enemigo, ¿no? Y a pena que Alex estás a perder estos encontros que serían moi bons para a súa formación. Pero bueno, son gases do oficio, ¿no? Estas cosas acaecen, gustaría que estiviera ben. Pero bueno, por lo demás, no sé si por lo previsto, pero bueno, estamos no nivel que estamos. Sorte. Pues ahí estaban as verbas de Moncho Fernández y ahí estamos vendo a Pusto Boy. Dos Dazaoito ten este Ucraino que ven de ser campeón con Kim Ki, asinou tres temporadas cedido. E un proxecto de futuro, como decía o propio director deportivo de Río Natura Mambús, destacan del tanto José Luis Maceo como Moncho Fernández a súa capacidad de traballo, a súa movilidade, a súa envergadura. Ollo, o seu peso, 90 kilogramos. Ahí igual hay que meter algo máis para Dos Dazaoito. Pero como decíamos, es un jogador en formación, tanto física como técnicamente. Predisposición, parece que todas. Onte, 17 puntos en la subastrea diante de Marín Peixe Galego en esa victoria de Río Natura Mambús por 73-70. Partido muy sufrido, muy igualado en lo que Obradoiro tuvo que tirar de todo, de casta, de orgullo, de traballo, de pozas, de caloyaro, bueno, para acabar gañando y remontando el partido Marín que fixe una Copa de Alicia realmente espectacular. Ahí estábamos, bueno, estábamos viendo o Corro de Río Natura Mambús muy tollo a ese número 7, Donnie McGrath en base de garantías. Veremos a Pusto Boy ese Stoves Dazaoito, a Bencius, veremos también a Fox, número 2, un aleiro, o canoneiro que venga a suplir a Alberto Corbacho. Ahí vemos o presidente da Federación Galega y o trío arbitral que son Miguel Pérez Real y Cortés. Nos prolegó menos la Copa Galicia. La homenaje de la Federación con este árbitro que se retira y de inmediato queremos procederse con salto inicial y coarranque de esta trisésima edición. Ahí vemos los quintetos, vemos a Sile, vemos a Olmos, ahí está Stelzer, hoyo, a su aportentación, hoyo a su afectividad, arriba del 45% del año pasado, nos tiró de tres, una liga universitaria, duas, de Aliveñen, tanto Monegan como Stelzer, ahí está Stelzer, decía Tito Díaz que algo así como un J.C. Carroll salvando las diferencias, que puede hacer de todo, tanto generar tiros como aprovechar bloqueos, debe haber muy completo. Vemos a Stelzer, vemos también a Chius Castro, en Leymar Coruña, en Río Natura Mombus está más grave en la dirección con Tyler Hawks, vemos a Caloyaro, a Triguero y a Benzius, ese es lo que intento con Xuntos y Anteaguez, saltarán Olmos y Triguero por esa primera bola, balón o aire, mide mal, Triguero acaba tocando Olmos, rascó un afile, moveré de banda Río Natura Mombus, ahí está Angelo Caloyaro, de California, estadounidense, mueve Benzius, balón para Donnie McGrath, ahí está, una de las fichas es Seronga, fichas estrela esta temporada de Río Natura Mombus, Caloyaro, bola para Benzius, circulando con Hawks, continúa con Benzius, saca para Caloyaro, muy móvil, Teman, Hawks, atacando a Chius Castro, oye que quedan cinco de posesión, balón para Triguero, arriba Triguero, va y torta, no toca ni gano y esa bola será para Leymar Coruña. Un momento muy longo, buscando, tratando de buscar lo mejor tiro, un buen tiro por parte de Triguero, pero la verdad entraron en calor, era un tiro que quedó muy curto. Bola para Chile, buscando a seguida de Stelzer, ahí está Stelzer, defendido por Donnie McGrath, busca Castro, a tripla de Castro, dentro, primera canastra de la final, anota Jesús Castro, 3-0 Leymar Coruña. Muy bien, muy bien la salida parte de Suso Castro, no, de un bloqueo armado, frente a un defensor además grande que el punteor yo tiro, pero que armó muy rápido y converteó. Moverá McGrath, ahí está Tito Díaz, saca base, bola para Bencius, subiendo bola Bencius, olla presión a subida de bola de Leymar Coruña, McGrath, habilita a Fox, lanzamiento liberado, no entra, no rebota, salta, así le toca Olmos, bola para Chus Castro, acelera Leymar Coruña, tratando siempre de imprimir ritmo, con xuntos de Tito Díaz. Organizando Creus, mete para Zile, ahí está Zile, no poste baixo, contra Caloyaro, Zile, aguanta Caloyaro, piques de fazer pasos, bola para Castro, pica McGrath, o lanzamento de Castro, y va, cinco puntos consecutivos, 5-0, sus Castro, Leymar Coruña. Además, tirando de recursos técnicos, una muy buena finta de tiro, levantaron los pies de Chagos, el defensor, paso de saída, y mueven a finalización. Ahí está Fox, o lanzamento liberado, canastra de Caloyaro, tripla de Ángelo Caloyaro. Ahora muy bien traballado, a disposición de un jugador completamente liberado para un tiro. Primera falta personal, Bencius, na defensa de Chus Castro. Caloyaro, e un 2-0-5, un jugador con moita movilidade, Tembuaman, un jugador perfecto para jugar os bloqueos, y as continuaciones abertas. Para poder postear, se defende un jugador más baixo, el jugador de envergadura, grande. Falta personal, 7-7, Bencius será segunda. Está ya a dar a tarde. Castro muy listo, saque, corta directo, hubo pase, ten que hacer falta personal. Voy a segunda de Bencius, move Ley Macoruña, bola para Joan Creus, en estofillo de Chichi Creus, mete dentro para Olmos, anticipa rápido Caloyaro, sube bola Caloyaro, ahí está Caloyaro para Bencius, vale 3, lanzamento de Bencius, no, rebotea Olmos, bola para Ley Macoruña, acelera Castro, bola de Castro, aguanta, se hoga da Stelzer, Stelzer problemas para Chile, acaba levando a Fox para Río Natura Mambus, Bencius repite, lanzamento, dentro, anota Bencius, canastra de Río Natura Mambus, 6-5, en las triplas de Río Natura Mambus. Sí, confianza, Herrera, primero tiro, o seguinte, no se cortó nada, dispuesto a un buen tiro, llegada de transición, arriba. Tyler Hawks, defendido por Creus, bola para Caloyaro, fronta el Cile, sale Triguero, busca un movimiento de McGrath, ahí está McGrath, fronta Stelzer, jugando con Bencius, diferencia, bueno, muita diferencia de centímetros, tenga ahí con Chus Castro. Sí, en la estructura, perdón, de este nuevo radoiro, vemos la posición de Tyler Hawks, que puede subir o balón, igual que un base, cosa que o equipo no tenía en pasadas temporadas. Incluso tengo un 4 como Caloyaro, que no lle fai nada de asco, o sea, subir bola, ¿eh? Sí, la verdad que sí, son subadores muy altos, que poden además por... Mira Castro, ahí está Chus Castro, Castro, la defensa de Tyler Hawks, la defensa de Tyler Hawks, rebotea Bencius, sube rápido Río, Natura Mambush, un partido de momento con moito ritmo, tratando uns y otros de correr en canto a Boden, Tyler Hawks, McGrath, bola para Caloyaro, ahí está Hawks, oito de posesión, recibe McGrath, o lanzamiento de McGrath, canasta, canasta de McGrath, dos puntos para Tony McGrath. Un jugador de muy buenas lecturas, como en este caso un corte, una saída de un bloqueo, sale rizando, armó, vendo que su defensor pasara por detrás, que estaba bastante liberado. Balón para Creus, meteo a mano Tyler Hawks, falta personal de Hawks, primera, Tony McGrath, atención a ese número 7, que vamos seguro vais a converter rápido en un dos favoritos de Sosar, por a súa lectura de xogo, por a súa inteligencia, por a súa man, e sobre todo porque un jugador que fai causas realmente espectaculares. Eu creo que se nota moito esa formación de streetball, de básquet de Rúa. A verdadeira universidade do básquet, ahí é donde realmente aprendes a xogar, os xogos tocan ahí en este tipo de cancha. Anota Joan Creus, pero Coruña están a gustar moitísimo, moitísimo ritmo, están a defender moi duro sempre que poden, corren, se en transición, están a desenrolar un xogo moi atractivo para o novo que o equipo. Mira, mira esa bola, esa bola, y ahí, pasos, pasos, de Tyler Fowles. É moi típico, non un jogador recén chegado, ese tipo de situación. Aí o vemos. É, pero foi amagua, porque verdadeiramente, Coruña estivo bastante, non estivo listo, mal defendido, conseguiron un tiro, prácticamente Palomero, pitaron de pasos, pero era un avante xa, prácticamente son. Aí está Chus Castro, aí está bola dentro de Castro para a Xile, demasiado bombeada, non pudo cazar a Xile. Recupera posesión, Río Natura Bambus. Seis minutos, trece segundos, Presgotalo, primeiro cuarto, un arriba para Obradoiro, oito sete, move McGrath, Bencius, McGrath, defende Joan Creus. En acción, Donnie McGrath, o bloqueo de Caloyaro. Sube Hox, balón para Caloyaro, a isto reverso ante Xile, a Ciudad de Olmos, Caloyaro, asiste para Triguero, no, e a bola é para Chus Castro. Xile, no vendo por fora para Castro, atacando a Triguero, entra Castro, e esa vai dentro, e voltou a mal de Triguero e anotou Chus Castro, sete puntos para Castro. Moi ben Coruña, moi ben, aproveitando a chegar en transición, moi ben o pase interior, e logo sacando fora, moi ben, Chus Castro lendo moi ben, é un subador que penetra moi ben, que xa está a fazer moitísimo a dano ao seu defensor. McGrath, balón para Caloyaro, Tyler Hawks, defendido por Stelzer, vai haber falta personal, de Olmos, segunda falta personal de Olmos, vai entrar Olof, o Básquet Coruña, centa a 60 Olmos, dentro da pista, ten tres torres, o Básquet Coruña, tres jogadores que andan sobre os dos, 10 Olmos, o Rolf, Xile, son moi altos, non poderosos físicamente, pero a verdade que moi altos, seguramente, non moitísima envergadura, e, bueno, é moi difícil de atacar, esa xente tan grande, cambian, trocan moitos tiros dos jogadores que penetran. Entra o Justa, contra Xile, saca coa esquerda, aí sí que tem mais vantage, Xile, corre Coruña con Chus Castro, aí falta personal de Hawks, haverá tiros libres para Leima Coruña, línea de personal Chus Castro. Xoa, moi ben este tipo de saída da contra, unha vez que rebotean, Chus Castro sempre corre da contra, a primeira saída, o primeiro jogador en chegar, e moi ben, Creus dando xa un balón, en contra un contra un que remate, finaliza moi ben, Xus Castro. Indubitablemente, estes primeros minutos, o que si nos deixan, é a sensación de que Coruña quere correr, canto pode, trata de acelerar, de correr, de meter ritmo. É unha proposta moi interesante, de baloncesto, con moi dinámico, con moitísimo ritmo, vamos, que esa proposta de poder sair, ese pleco e coa rebote, é interesante, que quere dicir que non xe perde, Comedo, que te moito respeito a Bradoiro, pero que está moi, moi, ben alestrado, e con un tipo de xo, repito, moi dinámico. Balón para Macrath, ahí está Macrath, con Triguero, Triguero levanta, haberá tiros para Triguero, falta personal, primeira de Orlov, ahí está, o Ucraino, nacionalizado español, e unha canteira de Unicaja e de Sevilla, pasou tamén por Tenerife. 2-0-8. Sí, para ese lleve que costaba lle moito aguantar a Triguero, que tampouco é un xogador de potente, fuerte, pero Orlov, vamos, Orlov é bastante máis, menos físico, aí unha vez que xa chega, preto do aro, ten complicacións para poder aguantar a un xogador como Triguero. Anota primeiro tiro libre, Juanjo Triguero. Segundo para Triguero. Anota Triguero, punto número de Río Natura, Bombús. Entrará Pepe Pozas, no consulto, se ante que es, vai xo banco, Tyler Fox. Vale, vai a ir a fazer outro cambio Tito, vai a entrar Hernández, con número 8. Séntase, Stelzer, entra Alex Hernández. Stelzer este, o que estaba recomendado por Tiefalen, non? Si, senyor, aí ten Tito Díaz, bueno, un asesor, en Tiefalen, un compañero seu, este é o Manel, non breu gán. Xogamos con ele, era un grandísimo xogador, pero o que isto non chegou a xogar unha temporada completa, eu creo que sustituirá a Jimmy Roy, non, Manel? Non sei se for a Jimmy Roy, pero, aunque seja certo que non xogou, viñera para sustituir a Gain, pero non me lembro de que for a xogador, el día a xogida xera a Jimmy Roy. Balón para McGrath, asistencia es en ver para Triguero, Triguero para Justa, Justa que penetra, levanta coa esquerda e anota, encontrou o cristal, e anotou un sac de Justa para Río Natura, Manbus. E aí está de novo Coruña, carga, a bola de Creus, o lanzamento aberto non entra, non rebote, esa bola para Orlov, a ver como levanta ante Calo Yaro, mete corpo, vale, vale a canasta de Orlov, falta personal de Calo Yaro. Bueno, pois se antes decíamos que era un xogador que non era moi físico, aquí se que tirou de físico, moi ben o rebote ofensivo, é moi ben, ademais aí aguantando Calo Yaro, e indo a Barbo directamente do rebote ofensivo. E Coruña por diante non é o resultado, é? Non, o resultado é tamén na proposta de Xoga, a mí é unha proposta moi interesante, defendendo duro atrás, e sempre que poden e que rebotean, corre moi ben, xean en transición, xogan a contra, está a defender moi intenso todo o gapo, a verdade é que moi ben, moi ben Coruña. Quedan 4 minutos, balón de McGrath, y é xero pasado, acaba convertendo a Triguero. Moi ben, agora non pica a rola, bloquea a continuación, para que Triguero é perfecto o pase. Meténdose nun problema, Leima Coruña, Xus Castro, bola fora, de Xile, Monaghan, levanta a Monaghan, non entra no rebote o propio Monaghan, aí hai, moitos problemas, para un tempo de metro, y 38 acaba sacando para Xile, meteu a Mancalo y aro, meteu, bueno, la bolera para o Rowe, meteu a Mancalo y aro, será posesión con 10 segundos para Leima Coruña. Non, pero non me parece mal, a verdade é que moi ben a salida, moi ben a lectura de xogo, que foi xe moi ben, por, por velocidade, no xe o par, errou no tiro, pero non me disgustou xa a salida, e como, a proposta de xogo deste xubador. Hai máis trocos, oi xo banco, Triguero, entrou xa Goyen, tamén entrou xa Goyen, e entrou xa Goyen, e entrou xa Goyen, número 13, dos da zaoito. Sí, a ver si somos capaces de pronunciar o, de xa Goyen, de xa Goyen, de xa Goyen, o Stelzer, primeiros puntos para Stelzer. Ademais, xa xa non podemos criticar o Vasco Coruña, porque se criticamos a Tito... Doni Magrass, abre xe dos para un, mete man Burjanapse, xa Goyen, defendido por Burjanapse, picadinha para Magrass, por elevación, non entra, non rebote a bola é para, para Moragán, acelera Zach Moragán, álex Hernández, defendido por Santi Justa, abre xe nun lado Stelzer, ven recibir Moragán, contra Magrass, aí está o flash de Pustoboy, bola para Burjanapse, circula Coruña, aí está o lanzamento de 3 de álex Hernández, que non entra, non rebote, bola para Pepe Bozas. Non mágo, están a sugar moi ben, a circulación de balón por fora, buscando un tiro, o mellor tiro, era tiro ao moito xa máis liberado, en este caso estaba liberado, errou, pero está a sugar moi ben, moi tendo un ataque. Magrass, aproveitando o cambio, quedou con Burjanapse, canastra de Tony Magrass. Stelzer, defendido por Justa, balón para Burjanapse, álex Hernández, buscando a saída de Stelzer, defendido por Santi Justa, ao bloqueo de Burjanapse, na continuación Burjanapse, lanzamento a 5 metros, non entra, non rebote, pasouse no salto álex Hernández, bola para Pozas, Pozas, Santi Justa, Chagoyen, Chagoyen atacando a Arloz, bueno, o que acaba de facer Chagoyen, aí está, abrindo manual, non capítulo de reverso, toma Chagoyen. Ah, pero moi ben tamén, agora, hai que reconhecer que moi ben, o Rio Natura Monbus, é chegada en transición, pasando interior, índose moi ben Chagoyen, do seu par. Saiu sello tiro a Monaghan, a bola será para Rio Natura Monbus, aí está Muncho Fernández, un 43, tres arriba Rio Natura Monbus, 18-15. Vai entrar Cárdenas por Magrao. Descanso para Tony Magrao. Sí, de curioso, están a soar con dous bases, non, terizamente. Falta Gwazinski na rotación, están tirando mais, aí de un, tres bases como escolta, esta pretemporada. Falta de dúa rotación, o sea, de Álex Brown, que está lesionado, ya de Adán Gwazinski, que baña europeo, piso polaco, Balón de Chagoyen, para Pustoboi, ahí está Pustoboi, vasos de Pustoboi. Pero de entrada acaba de dicharnos ese movimiento rápido. La verdad es que es muy ben, o movimento de índose muy ben, contactando, e índose por ser hombreiro, muy ben, a finalización que a suaba en esquerda. Interesante. Onti daza sete puntos diante de Marín. Interesante ese jugador, ademais se alto, como é tan vergadura. Álex Hernández, move Coruña, bola para Burianatze, o lanzamento, non, non reboche Pepe Pozas. Trata de acelerar Río Natero, Monbos, Cárdenas, fronte a él está Burianatze, a ver como axusta esa defensa Coruña, Chagoyen, defendido por Monaghan, ten moita vantage, Chagoyen, acaba por sairse, Pozas, Chagoyen, desde posesión para Bradoiro, pide Pepe Pozas, o lanzamento de Pozas, non, non rebote, a bola será para, para Leima, para Stelzer. a primeira metade de ritmo de velocidade, atacando Burianatze, hai falta personal de Chagoyen, haberá tiros para Burianatze. Sí, moi boa opción, indo a directo, moi vertical o aro, descargando, con falta persuadada, Chagoyen. Sí, antes de que non se olvidemos, felicitar a, sobre todo a Peixe Marín, pola, pola copa, que é tan excepcional que o dixo, bueno, que de chou fora a Breogán, e ontes, Estiba Piguet, dá a sorpresa tamén con Bradoiro. Sí, a verdade que sí, perder de tres, logo de gañar ya a Breogán, non, fai gaquer equipo, a verdade que, o equipo non o vim xugar, pero interesante, polo que fixo. Moi intenso, moi agresivo, tomando decisión sempre moi intelixentes, sabendo en cada momento a que choca, chegou a gañar o segundo cuarto, por deza o Bradoiro. Sube Chagoyen, bola para Cárdenas, últimos 36 segundos, primero cuarto, trisésima edición da Copa Galicia en jogo. Cárdenas, bola para Justa, hay falta personal de Alex Hernández. Serán tiros para Santi Justa. Primera falta personal, no, segunda de Alex Hernández. La primera de Alex Hernández, ya quinta de equipo de bonus para... Correcto, sí, de primera de Alex, sí. Anota Santi Justa. Segundo tiro libre para Santi Justa. Busca Río Natura, Mombuso, seu punto número 20. Anota Justa, pinte da facete. Las últimas cinco ediciones de esta Copa, fueron para Bradoiro. Yo que a nivel individual, lo que más títulos ten, creo que recordar que Alberto Corbacho, como sabe, este ano se podía basconia, porque creo que Alberto cañó con... con Bradoiro, y creo que cañó una con Breogán, si no, un recorrido mal. Últimos 15 segundos, bola de Alex Hernández, recibe Mulligan, un movimiento para Stelzer. Burjanace, vale tres, ante Chagoyen, no, ese rebote. O chimpó de Santi Justa, ahí te queda un a Río Natura, Mombuso, ahí está Justa, tres segundos, dos, Justa atacando a Hernández, Justa que penetra, te hizo una mal y acaba. Acaba este primero cuarto, un primero cuarto intenso, bonito, dinámico, pinte da Zasete, de momento Manel estamos vendo un partido muy entredido, de moita igualdad, estaba a sorprender moito, bueno, un equipo como Tito Díaz, ben adestrado por este compañero, moi ben, con moito dinamismo, moi atrevido, a súa proposta gusta ben moito, e tamén, o Río Natura, un bus que te menos, menos adestramentos, pero a verdade que te, en que te falta xente, un baloncesto tamén intenso, dinámico, trata de defender muy duro atrás, e logo trata de, de moceros movimentos que te llevan al ataque. A ver a que quiere sacar moncho. Estaba falando de pasar en un triángulo. Vale. Estaba falando de pasar ahí un triángulo. Mismatch 4, and they switching off, or something like that, attack that mismatch, Donnie, like you did, this one, this one, ok? e cando cambien ahí, si ya malgras que ataque o, o cambio, o mismatch. keep playing, keep playing defense at that level, keep working on that. Hey, we missed three layers. No, we're going to have. Atmos, yes or not, keep working on this. que sigan defendendo como hasta agora. E bueno, ahí escoitábamos a Moncho Fernández, que busca a súa sexta Copa Galicia, di que un torneo que sempre llefai moita ilusión. No bonito, sempre comenzar unha temporada gañando, Sobre todo gañando, no? Además, esa festa de deporte galego, insistía, matizaba en ese xogo de triangulaciones, en ataques, o logo desventajas, pequeno con grande, detrás de atacar, y ventica lo hago. Estadito. Vamos, 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 bueno, pues, vamos, a por este segundo cuarto, de momento, 20 de azacete para Río Natura Monbus, hoy a Chus Castro, 9 puntos, en Leima Coruña, espectacular arranque de Chus Castro, do veterano Chus Castro, en Río Natura Monbus, anotación está muito mais repartida, 4 puntos más Graz, 4 Triguero, 4 Santi Justa, moverá de banda Leima Coruña, segou Stelzer, para Monaghan, arranca Leima Coruña, con Monaghan, con Stelzer, con Burjanatze, con Orlov, ahí está Monaghan, y con Alex Hernández, ahí está Hernández, busca un buen movimiento de Stelzer, o lanzamento, no entra, no salto, Burjanatze, no empuido, acaba capturando Pustoboy, Cárdenas, fronte a él está Monaghan, pide dentro Chagoyen, emparellado con Burjanatze, ven para o bloqueo Pustoboy, penetra Cárdenas, trata de buscar a Pustoboy, ahí desde arriba, todo mais fácil, anota Pustoboy. Sí, muy bien, a continuación, o momento do pase de parte de Pozas, claro, o xogador tan grande, queda un xogador máis pequeno, sin baixar o balón, además, non quero un tiro dado, pero... É que alto, pero debes que te unha un brazo, unha envergadura, hai falta personal de Pozas, na penetración de Stelzer. Movese moi ben, en este caso, o timing, nos bloqueos en continuación, a verdade que é un xogador interesante, porque además é moi alto, defenda xogadores grandes, que teñen, bueno, que cando venxas, teñen bastante respeto, e logo en ataques, e que teñen superioridade, porque é moi alto, e pongo o balón moi arriba, e moi complicado de poder chegar a etamar. E habrá que esperar ao traballo que vai a fazer con el Vítor Pérez, que é un especialista en traballar con os pibos que veñen a Santiago, a Rio Natura Mombús. É verdade que Muscala, bueno, se chegou máis feito, pero no caso de Maisley? Sí. O xogador que chegou, e o xogador que marchou. Muscala, Maisley, Muscala, e, bueno, este é Alde Brown, eh? Brown que está mancado en un nocello, bola para Burgen Alts, posteando a Chagoyen, por aí tapa ben Chagoyen, saca, equivoca, se recupera Cárdenas. Tapa Monaghan, balón para Pozas. Cárdenas, Chagoyen, ataca Hernández, saca Chagoyen, ese balón para o lanzamento de Justa, non entra, non rebote, balón para Alex Hernández. Aí está correndo Leima, balón para Zach Monaghan. Monaghan, chega Stelzer, en carreira, chega, tira e anota, canasta, tripla de Stelzer, a esto, quiere xugar Leima Coruña. Claro, además moi ben, non? A chegada, Calva, ven que non hai posibilidad de tiro, chegada de segunda, oleada, en este caso, Stelzer, moi ben a parar de tiro, además, ten moi guaman, xa ving antes a outra suspensión, que converteu, interesante tamén este jogador. Santi Justa, atacando Justa, Marcheu se ben, e bituou a defensa de Hernández, e anotou, sexto punto para Justa, Monaghan, vaya balón de Monaghan, para Murcianatze, observen como move Coruña, Hernández liberado, vale tres, dentro, canasta de Alex Hernández, collo a Coruña, que leva 4 de 7, de 6,75. Además, xogando moi ben, con timing, buscando sempre, opción non un tiro, sino un mellor tiro, xogador liberado, circulando balón, facendo sofrer a seus pares. Chagoyen, Chagoyen para Pepe Pozas, o movimento por fora de Cárdenas, aí está, balón para Chagoyen, Chagoyen atacando a Murcianatze, Chagoyen, sei o selle, e o rebote para Leima. Que gran movimento de fora para dentro, con un xogador exterior, indústria moi ben. Mira, Monaghan, Monaghan, que pase de Monaghan para Cile, de Pasos. Si, comentaba Chagoyen, antes deste partido, houve un partido de veteranos, lo que xogou Manel, que está bastante acabado, por certo, e comentaba Chagoyen, que el xogou contra algúmos, dos que estaban xogando o partido de veteranos. Logo veremos imágenes deste partido. Non preparáramos nada, non adestrábamos, o equipo contrario, estaba perfectamente adestrado, notabase que teña moitísimas, o vosso problema é que o banquillo había máis adestadores e delegados que xogadores. Fran Cárdenas, atacando a Monaghan, bonita, bonita de Cárdenas, que bonita de Fran Cárdenas. Aí, bonito duelo con Monaghan. Se, deluxo hai que ter moito cuidado, porque a primeira é a situación de un contraúmos. Mira, Monaghan, Monaghan tratando de responder, pásase, rebotea Cárdenas. Menos de sete minutos para alcanzar o intermedio. Tres arriba, Río, Natura, Monbus. Na continuación, bola para Caloyaro. Caloyaro levanta, pero non, non rebote, acaba apañando o file. Bola para Zach Monaghan. Indica ya Burianatze que se abra. En chegada, Alex Hernández, lanzamento. Non, non rebote Burianatze. Acabou estorbando Caloyaro e a bola será para Leymah Coruña. Sí, insisto, proposta superinteresante de chegadas e tiros que se están liberados. Non teñen ningún tipo de medo a tirar, cargar o rebote. Un xogo muy, muy, muy atractivo, muy dinámico por parte de Coruña. Hoy, Sobanco enfadado, visiblemente malhumorado Burianatze. Él creo que quería falta en esa última acción y no llevitaron nada. No, no, estábamos cada un poquito. Lanzamento que non entra. Non rebote Santi Justa. Fallou Sile. Ahí está acelerando Cárdenas para Río, Natura, Monbus. Justa. Pepe Bozas. Pide dentro Caloyaro. Defendido por Larry Abia. Está chegando Abia, de 4. Cárdenas. Hay falta de Sile. Primera falta en este cuarto de Leima Coruña. Porque si es certo que Río Natura Monbus está sugando como un 5 que seguramente non se vexan durante toda a tempada. Por lo menos de sugar tanto tempo, non? Conde us vas en la pista quizás por la falta de Wazinski, non? Algún otro sugador pero non é moi normal que sobe. Mellor en algún caso pero non vai ser moi normal que se vexe este tipo de 5. Balón para Cárdenas. Lanzamento de 3. Canasta. Canasta de Frank Cárdenas. Tripla de Río, Natura, Monbus. E aí está de novo a carga a caballería que veste de la lancha. Alex Hernández posteando a Cárdenas. Aí tem vantage. Move ben Gospes pero esa non entra e non rebote Justo Boic. Com a Magua. E aí está moi ben. Ademais, jugando para sugar interior. Bueno, Santi Justa, o segundo intento nota. Está o partido realmente trepidante. Iba a machacar e escapou sella pelota. O que decías, Manel, sobre a estrutura do de Río Natura, Monbus. É dicir, eu creo que esta temporada un jogador que vai a ter galón, galón vai ser Adán Wazinski. Sí, claro que sí. A parte do base, claro está. Aí este se pase picadinho de novo para Justa. Sí, que non toca aringaro. Eso, claro que son dobres. La verdad é que non tocou ar, tocou tabuleiro, volve a coñer a sua o seu tiro e logo converte. Non tiña que valer esta canastra. 31-23. Pois subiu o tantador e a máxima diferenza para Río Natura, Monbus. E aí, o seu men pop to shoot the three is a ratio don't do that. Come here with that I'm not your pool. And then you go back. E aí, o que está metiendo o que está el suyo que hay dentro se está metiendo al lado dentro. O sea, paramos daqui un poco más a tomar ayuda. No te entiendo. Están atacando aquí. Vale, uno contra uno, por ejemplo. Pero tío, posición dinámica. Coques aquí fran dos tiros. Vale. Estaba Pepe Pozas apuntando ya a Moncho. Ah, sí. Que si atacaban dentro ali no poste baixo que facían os de fora. Claro. Asustaban cara dentro. Claro, un asuste, una primera rotación da suda porque había un corte de do lado contrário que non sabían como poder. Sí, páralo. Ahí está Frank Cárdenas. Bonitos minutos nos está deseando Cárdenas. Le van a notar 11 puntos en 4 minutos de este cuarto río Natura Bombus. Esto que va a continuar moverá Stelzer para Leima Goruña. Joan Creus recibe Larry Avia que está sugando de 4. Entru para emparellarse con Caloyaro. Mete man Cárdenas. Joan Creus tratando de seguir Stelzer. Buscaban dentro Avia. Hay falta personal en ataque de Avia. Falta de Avia a Pozas. Quizás no foi unha boa lectura a parte de Creus. Estaba con un xudador moitísimo máis alto. O ideal quizás sería buscarlle un contraú para posibilidade de sacar axudo de poder dobrar. Moverá Frank Cárdenas. Ainda que tamén quedara na continuación superioridade. Pero tiña a axuda máis máis preto de un xudador grande como este Pustoboy. Ahí está Cárdenas defendido por Joan Creus. Bola para Pustoboy. Con él está Olmos. Santi Justa. Justa saca para Pustoboy. Veremos. Esa man que non entra. Esa lanzamento non entrou. E reboteou Stelzer. Stelzer contra Justa. Mete para Olmos. Esa man longísima de Pustoboy. Stelzer. Marca puño Joan Creus. Sube para o bloqueo Olmos. Abre bola. Chus Castro. Meteuse nun problema. Acabou golpeando en Cárdenas. Ese balón moverá Lima Coruña con cinco segundos. Sí, pero que fez unha descontinuación en este caso por parte de Olmos que é un xudador tamén moi alto. Non fixa moito o seu defensor. Non contacta con él. Queda un poquinho máis separado. E logo pode ter problema na hora de poder perceber. Tén que gañar máis perexar máis con seu par tratando de achegar so aro. O rectificado e o lanzamento que non entrou de Stelzer. Corre xa Cárdenas para Rio Natura Mombús. Justa. Pepe Pozas. Volverá o partido Triquero. Balón de Pozas para Pustoboy. Pustoboy saca para Caloyaro. Caloyaro con Pepe Pozas. Pozas. Cuátrase Pozas. Lanza. E acaba dentro. Tripla de Pepe Pozas. Sí. O bloqueo. Pásase o defensor de terceiro. Come. Claro. Converte nun tiro ben. A perda de Leima Coruña Falta personal de Cárdenas, que quedara con Zile. Venga, ahora. Primera falta personal de Cárdenas. Coita diferencia de altura, trataba de achegarse, dañar este tipo de ventaja. Ahí están Miguel Pérez y Tito Díaz, tratando de aclararse. Balón para Castro, soltó a Man Yusta, falta personal de Yusta, tercero en este cuarto de Río Natura Bambús. Ahora tiene que jugar un poquillo con más paciencia, más longo, circulando balón, tratando de meter dentro y luego afuera, porque está a apretar muchísimo defensivamente Yusta, Bambús. Balón de Moragán para Castro, Zile. A presión y a defensa agresiva de Pozas. Balón para Hernández, o bloqueo de Olmos, pide Hernández na continuación. Xuz Castro, ahí está Zile, está fuera de tempo, no vale. Boa defensa de Río, Natura Bambús. Sí, quizás era un poquillo antes ese pase, quedaba liberado porque estaba a primera axuda, na continuación do pivo, en este caso de Olmos. Salía o xugador que estaba por o fondo, e gañou muy ben ao xugador que tiró ahora, pero que fora de tempo. Está estancado nos 23 puntos, Lima Coruña. O parciale de Aza 6-6 en este segundo cuarto. Recibe Yusta, balón para Pozas, y de dentro Triguero, Triguero contra Olmos. Sanca para Caloyaro, Caloyaro con Pepe Pozas. 6 segundos de posesión, veremos Pozas, habilita Caloyaro. Caloyaro, afinta, lanzamento, canasta. Primero oficio, Ángelo Caloyaro, tripla de Caloyaro. Muy bien, pica pop, aberto, logo, lectura muy guapa, fazendo que faiu, que circuló balón a línea de fondo, no, faiu una cinta, queda só, muy bien rematado con este recurso. Monagán, sacou a falta de Triguero. Primera falta personal de Triguero, cuarta de Río Natura, Monbus. Sí, Coruña quizás, agora, están a subar oito exterior, normal, interior, teñen, no teñen muy fortaleza física, son subadores altos, pero técnicamente non subadores que suben de costa, son contra un, y que podan hacer problemas a defensa de Río Natura, Monbus. Sus Castro, Monagán, balón para Burgenatze. Marca puño, Monagán, sube Olmos para bloqueo, lanzamento de Monagán, bueno, vaya tripla, tremendo, que triplazo de Zach Monagán, punto número 26 de Leymar. Desconcestionando Zach Monagán. Sí, meñan, muy bien, estaban ahí, 23 puntos, no se hallan de ahí, interesante que puedan converter. Balón para Pozas, a suspensión de Pepe, carastra de Pepe Pozas. Este segundo cuarto, está se xogando, que queren Cárdenas e Pozas. O que queren Río Natura, un bus, un apreten un poquinho máis, defensivamente Coruña, van ter moitos. Mira, mira, man de Calo Iaro, falta personal de Calo Iaro, no intento de anticipación con Burgenatze. A ver, a tiros para Leymar Coruña, segundo de Calo Iaro. Volve, volve de Magrán, de Baixef, de Cárdenas. No, Ejusta xogando moitísimos minutos, é un xogador que me está a sorprender, que non parece que non desconhece esta liga, que non lleva ahí grande, a verdad que ten moita marxe de Bellora, que pode medrar moitísimo en este equipo, en esta liga. Probablemente este vamos ben dos millóns de minutos de Ejusta, desde que chegou a Río Natura, Mombús, leva oito puntos. Xabal, moi novo, da zona vea, non? Xogando moitos, moitísimos minutos. Que ten moitos rapaces moi novos, Río Natura, Mombús. Sí, pero están con moitísima intensidade, apretando en líneas de pase, na primeira línea, logo moi ben nas rotacións defensivas, os rebates defensivos están francamente ben. Anotou Burgenatze. A diferencia está en 13. Río Natura, Mombús agora con McGrath, Pozas, Ejusta, Triguero e Chagoyen. Bebe Pozas, quedouse enganchado no bloqueo Creus, balón para Chagoyen, pide dentro Triguero, defendido por Olmos, recibe Pozas. Móvese por líneas de fondo McGrath, atención a subida de Triguero. Sete de posesión para Río Natura, Mombús, balón para Pozas. Marcha de Joan Creus, asiste a Triguero, pásase Triguero, Chagoyen, y está fuera de tempo, será bola para Leima. Eu creo que tocou o aro, eh. A ver. A ver que o que indica. Falta. 14 segundos, creo, eh, de posesión. O si esto de Moncho pidiendo falta. No, no. 14. Eu creo que pitaron... Y está Jacobo Real, que acabara o tempo, pero creo que o balón tocou o Aro. Sí, en el ángel es 14 segundos. Sí, yo creo que sí, que está explicando a Tito, sí. Sí, 14 segundos. Sí, señor. Balón de fondo para Río Natura, Mombús. Move Pozas, balón para McGrath. Defendido por Monaghan. Ahí está McGrath. McGrath. Escapase ya pelota. McGrath, Triguero, hay que tirar. Lanzamento de Triguero. Non, rebotea Monaghan. Minuto e medio. Segundo o cuarto. Monaghan evita a McGrath. A piques de Comela. Circula o lanzamento de tres. Non, non rebote. A bola foi para Pozas. O lanzamento de Chus Castro, que non entrou. Unha mágo, están perdendo moita puntería. Están a xugar ben con pas, con extra pas. E buscando situacións de xugados liberados, pero non atinando nos tiro. McGrath, Chagoyen. Está pisando. Bola para Lima, Coruña. Un minuto 15 segundos para alcanzar o intermedio. Tres arriba, Río Natura, Mombús. Parcial de 21,9. Neste segundo o cuarto. E aí está o de Chagoyen, que sí. Moi claro. Mobe Coruña. Balón de Monaghan para Burgenatze. Xube Chus Castro. Atacando a Justa. Aguanta ben Justa. Monaghan. O bloqueo de Olmos. Aí está. Balón para Olmos. Contra Justa. A Justa con Triguero. Hay falta de Triguero. Haberá dos tiros para Olmos. Pois aí está o que pedías. Algo máis de balón dentro. Sí, pero xa non o primeiro corte que quedaba con Justa. Ten que fixar o seu defensor. Ten que tendencia a abrirse, a non contactar. Cando ten que contactar, porque estaba preto, moi preto do aro. Con un xogador tamén como él, un poquinho máis baixo. Que daba, ademais, debaixo o xusto do aro. Abriu o xo xona moi ben. Logo contra Triguero, xa ganda xa falta a persoal. Pero non é un xogador que busque contacto físico e xa cara aí a vantage. Anotou os dos tiros libres, Sergio Olmos. McGrath. 48 segundos. Pepe Bozas. Frontal está Joan Creus. Ofrece o bloqueo Triguero. Recibe Chagoyen. Bola para McGrath. Sete de posesión para Obradoiro. Justa. A finta de Justa. Justa. Canasta de Justa. Penetrando con calidade e anotando Santi Justa. McGrath. Moragán. O lanzamento de tres que non entra. Non rebote a Ébola. Para Triguero. Aguanta posesión Pepe Bozas. Quizáis aí pegou un poquinho de precipitación este tiro Creus. Pero que sí que me está echando moitísima atención é que McGrath domina moitísima as situacións. De xogo. Olé moi ben. E logo ve sempre ao xogador que está. Ui, cuidado. Monagán, Pozas, Mancusi, Pepe Pozas. Non sello dereito parece. Si, a ver se o vemos exactamente na repetición. Non sello dereito. Si, engancha sello non sello. Está Tomás con él. Unha acción absolutamente fortuita. E a ver a cambio. Con cinco segundos por disputarse de este segundo cuarto. Con cinco segundos por disputarse de este segundo cuarto. Cambio de tempo. Y da mucho, Fernández. Bueno, pues tempo morto para preparar estes últimos cinco segundos. 43.30. E a ver en que queda o de Pozas. E a ver en que queda o de Pozas. Se anda con problemas un nocello Alec Brown. Se andan, por certo, ahí tratando con a terapia novidosa. Se está participando nos adestramentos. Non en todo, pero si vai pouco a pouco engadindo a minutos o seu traballo. E a ver en que queda o de Pozas. Cinco segundos, cuatro décimas para un último ataque de Río Natura Bambus. En el bote podemos hacer falta. En esta tipa. Gastamos una. Atentos en los cuatro. Poden facer una falta. Sí, están con tres. Ainda no están en bonus. Estos cuatro atentos a los pases. Siempre uno al balón. Siempre uno al balón. Solo uno al balón. ¿Ok? Bien. Luego, si bota, si es necesario, podemos hacer una falta. Quedan cinco segundos. Pero estamos en zona brazos y atentos uno con uno. Tú, tú y tú arriba. Tú atrás y Beca atrás y Gladie en el centro. Vámona dos tres. El uno en el lado del tres. Ah, están dos unos. Tú en el lado del tres. Zona dos tres, un sempre sobre o balón e ten unha falta para gastar. Eu creo que vai tocar eso que me dicindo, Titor. Pero si é necesario, no. Vamos, hai que facela. Porque ten unha falta para facere que pase o tempo, que teña menos tempo para atacar Río Natura Bombús. 43-30. Última posesión de este primeiro tempo para Río Natura Bombús. A ver si temos oportunidade a volta do intermedio de repasar ese polémico partido de veteranos y esa actuación de Manuel Sánchez que dicía Sergio del Pong. Hay mucha tela, hay mucha tela, hay que cortar. Non vou dicir nada. Pasé desapercibido. Moverá Bencius. Bola para Macrass. Ahí está Macrass. Hay falta personal. 3.4. Volverá a mover Río Natura Bombús. Agora un segundinho menos. Primera falta personal, Joan Creus. Pero ahora se teñen que defender sin facer falta. Y ahí está esa defensa en zona 2-3. Puntea los tiros e chegar rápido a home balón. Moverá Bencius. Balón para Macrass. Todo pasa por Macrass. Balón de Macrass. E o lanzamento. E acaba. Acaba esta primera metade con ese último lanzamento que non entrou. 43-30. E o resultado mais 13. Despois dun moi bo segundo cuarto para Río Natura Bombús. Xogadores os bestiarios. E a ver a volta. Manel. Se Río Natura Bombús. Seguen as mesmas defendendo con esa intensidade. E a ver se Leima tamén recupera a efectividade do primeiro cuarto que necesitan. Se, a verdade que este segundo cuarto metou moitísimo intensidade en agresividade de Río Natura Bombús defensivamente. E sacou moito freito de tipos de defensa. Teña moitísimos problemas para atacar Leima Coruña. Por la contra, se Río Natura Bombús estiva un moito máis atinado. Chegaba con moitísimo máis frescura. E tiros máis liberados, sobre todo por a súa boa defensa. Bueno, pois ten puto descanso, uns minutos e volvemos. Pedro Rivero con V. Pedro Rivero con V. De novo, señoras e señores, con todos vostedes. Faltan tres minutos para as nove da noite. E aquí seguimos gozando con esta trisésimo edición da Copa Galicia de Baloncesto. De momento, pintan ben as cousas para Río Natura Bombús. Camiño da súa sexta edición consecutiva. Está vencendo no tempo de descanso por 43.30 o Leima Coruña. Tempo de descanso que imos aproveitar para pulsar o ambiente baloncestístico en Galicia. Como, por ejemplo, Odocopo Urense. Adiante, Sergio. Sí, efectivamente, estamos con un jugador de Copa, con Pedro Rivero. Pedro, boa noite. Buenas noches. Estás un poco tocado, ¿no? Sí, bueno, hace diez días tuve una pequeña roturilla. Pero, bueno, en cuestión de una semana más estaré ya para jugar otra vez. ¿Qué te está pareciendo el partido? Bueno, entretenido. Yo creo que hoy Coruña está más físico. Yo creo que Obrado Hilo también. Y ya se nota que poco a poco se van encontrando más cómodos. Está siendo entretenido. Bueno, vamos a hablar de Orense. ¿Qué sensación tenéis ahora los jugadores después de tener la ACB ahí y tener que jugar en Leforo? ¿Tú entiendes lo que pasó? Bueno, yo creo que entiendo lo que todo el mundo. Entendemos que es algo que nos ganamos aquí ya hace cien días. Que por circunstancias, que son las que todos conocemos, pues no se está en ACB. Creo que al final ellos, a base de tiempo, acaban reconociendo, le dan la razón al club. Y, bueno, pues se consigue para la temporada que viene. Evidentemente, yo creo que como a mí, como a todo el mundo, no te gusta estar en esta situación. Pero si lo pensamos fríamente, el club, si te dan la plaza, te la dan a falta de una semana para que se empiece la liga o dos. Y es una locura. O sea, todo lo que se ha conseguido después de 15 años peleándolo, echarlo abajo por tener que entrar con prisas o sin poder hacerlo bien, pues es una locura. Creo que es lo mejor que le puede pasar al club ahora mismo. Pero sí es cierto que cuesta digerirlo y que va a costar un poco. ¿Tú te fías de la ACB? ¿De que para el año que viene vais a estar en la ACB? Yo me fío de lo que ponen los papeles y de lo que firmen. Pero bueno, yo como a todo el mundo, tranquilo no creo que esté nadie. Hasta que no llegue la fecha. Yo creo que hasta que no se juegue el primer partido de ACB aquí dentro de un año nadie va a estar tranquilo. Creo que eres un tío sensato porque tienes tu experiencia ya. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Pues sí, veremos qué pasa, qué sucede. Porque en ese papel, como he dicho Pedro Rivero, hay bastantes recovecos, ¿no? Para empezar, hay una cosa que nos llama atención después de todos estos acordos que a ACB no es un retiro condencioso administrativo. Sega adiante. Le seguen pedindo que o CSD no ten competencia para inmiscuirse en este asunto. Sí, a mí hay algo que me mosquea muy toqueo, a indemnización famosa de 3 millón de euros que pueden indemnizar o club de que no estén a ACB. A mí eso dais a más miñas dúbidas porque eu estou convencido que si hay dos equipos que acendan deportivamente, en esos dos equipos no está metido Orense. Orense no enxoga a ACB a temporada que venga, espero equivocar. Pues yo vaya que sí, de todos los hitos sería un golpe para Orense baloncesto y sería un golpe también para credibilidad de do baloncesto en general e da propia ACB. Veremos qué sucede con club Orense baloncesto, por supuesto, estaremos muy atentos. Nos faltan tres minutos y medio para que arranque esta segunda metade, botando un hoyo a las estadísticas que nos dejó este primero tempo. No Paco Paz Orense llama atención ese parcial de 23-13 para Río Natura Monbus. No segundo cuarto, ese es 23 puntos, cabe destacar la anotación de Santi Yusta, con seis tantos. No segundo cuarto, máximo anotador do partido a todo momento con 10. Cárdenas leva 7, gran segundo cuarto de Fran Cárdenas, con 7 puntos y 3 recuperacións para 12 de valoración de Fran Cárdenas. Ahí está, que ven de renovar un ano más con Río Natura Monbus. Estamos en Lima Coruña, bueno, pues no primero cuarto, inicio de Castro, fora espectacular, pero está tendo muchos problemas de anotación. Como comentaba Manel Sánchez, o noso comentarista non acaban de encontrar dentro opcións e por fora a súa habilidade, a súa porcentaje. Está baixando, también o traballo defensivo está sendo mellor ahí de Río Natura Monbus. E as complicacións van medrando para o conjunto de Tito Díaz. Y estamos también atentos, o que pasa con un sello de Pepe Pozas, que se tuvo que retirar mancado, y que de momento parece que non ten problemas para estar completando con normalidade a Rolda de Quecemento. Oscar, estou con Anicel Abadrama. Hola Anicel, ¿cómo estás? Ságe, muy buenas. Bueno, un poco hecho polvo y tal, del partido nuestro de veteranos, pero muy contento de estar aquí una vez más, y sobre todo durante el 30 aniversario de la Copa de Galicia. Te vi bien a ti, a nuestro cometerista Manel Sánchez, os vi muy bien, ¿eh? Hay que bien representar dignamente a la veteranía, y a la edad, y a la experiencia, y nada. Sobre todo la experiencia. Sobre todo la experiencia, por supuesto. No, pero estamos con un cubo de hielo ahí esperándonos y está en el vestuario para poder recuperar un poco de dignidad. Bueno, Manel Sánchez non está moi de acordo con esa declaración. No, yo no, para nada. Manel dice que non está moi de acordo. Para nada, Río es fase total. Si sumas las edades de un equipo y de otro... Manel le vi bien. El tema de Manel, un jugador que es referencia, un jugador que es anotador, necesita buenos sistemas. Yo creo que los sistemas del equipo del sur y tal, no iban con la persona del nivel de Manel. Bueno, Lizeth, ¿qué haces? ¿Qué haces tú mismo? Yo pues estoy aquí viviendo siempre cerca del baloncesto, siempre cerca del deporte, y nada, vivo en un lugar caluroso, en la costa del sol. Así estar de Moreno. Sí, por supuesto, factor pH, factor 50 siempre, y eso hay que cuidarse. Nada, trabajo para la empresa, como si veis el europeo, que se está, bueno, está teniendo lugar allá en Francia y tal, el parque ese, yo trabajo para la empresa que produce y fabrica ese parque para España. Así que, bueno, para los que quieran comprar el parque, renovar los parques y tal, estamos a plena disposición. Muchas gracias, Lizeth. Un placer, Sergio. Nada, a seguir animando a Tito, al Coruña y también a Moncho con el obradoiro. Hoy con quién vamos? ¿Con quién voy? No, yo voy con los árbitros. Adiós, Lizeth. Venga, Sergio. Bueno, está bien. Eso es lo que se llama, ¿no? Voyarse, ¿no? Ah, es un crack, es un hombre inigualable. Lo quiero muchísimo y la verdad es que da gusto estar con él y escucharlo. Bueno, que sí, vende un poco a que se está montando con el partido de veteranos, igual lo que ven, tenemos que dar también o de veteranos, ¿eh? Igual tenemos que alongar la programación e hacer un especial. Bueno, no sé si un especial, pero la verdad es que no es a lo que he moito partido porque más de un estamos feito polvo. Bueno, pues arranca segunda metade en Opaco Paz. Hacemos por la resolución de esta trisésima edición da Copa Galicia de Baloncesto. Río Naturo Bambú se ha ido con McGrath, con Tyler Fox, con Bencius que recibe. Ahí está Bencius posteando el lanzamiento ante Ángel Hernández. Canasta, canasta de Bencius. Ahí por elevación, aproveitando la diferencia de envergadura ante Ángel Hernández. Perfecto. Diferencia de estatura, mismatch, ficha su defensor, excede el preto do aro, y muy bien el tiro de tiro. Hay pasos de Zila. Bola para Río Natura Monbus. Leima Coruña está con Monaghan, con Chus Castro, con Ángel Hernández, con Zila y con Olmos. Llegó ya Tyler Hawks. A ver si podemos ir viendo ya algunas cosas más a Hawks que de momento. Uco está entrando en xogo. Tony McGrath. Balón para Bencius. Levanta ese Bencius. Lanzamiento. Custa de tres de Bencius. Cinco puntos Bencius. Va a dar una atardación de defensor porque Cándorone trata de engañar dentro. Esta salió muy bien de dos bloqueos. Luego Armando, la verdad es que ahora salió muy bien, armó el muy buen tiro. Cinco puntos en este arranque de segunda metade para Bencius. Castro. Balón para Zila. Sigue con Olmos. Ahí está atacando, saca o gancho. Olmos no entra. No rebote, bola para Caloyaro. McGrath. Tyler Hawks. Levanta ese Hawks. Suspensión. No quiere. No rebote Bencius. Que está haciendo Omey la segunda metade. Complícase. Toca Caloyaro. Ese palmeo va a ser para Ángel Hernández. Corre Coruña Hernández. Canasta. Canasta de Ángel Hernández. Punto número 34. Leima Coruña. Pero estuvo muy listo en este caso. Bona ganó palmeando para atrás a su equipo por si estaba un jugador dispuesto que recogiera un balón y tocaron una contra muy clara. O pase Picariños en verde. Magrath. Triguero con problemas. Raspuna Olmos. Bola para Bencius. Ahí está otra tripla. Ahora no entra. Ahora rebotea Zila. Van a Leima Coruña. Chus Castro. Defendido por Tyler Hawks. Ahí está a penetración de Castro. Bonita bandeja de Castro. Canastra cómoda Leima Coruña. Iba a decir que notabas el boito. Apagó en ataque de Chus Castro. En este momento, en este momento, muy bien, un contra un índose de su padre. Interesante que entre en Chus Castro. Interesante que entre en xogo porque es un jugador notador que en moita falla a su equipo. Onde está Magrath. Onde está Magrath. Balón de Magrath para un movimiento de Hawks. Hawks. Bola para Caloyaro. Ahí. Falta personal. Falta personal. Sí, pero gusta, me gusta cómo suele este Hawks. Está a traballar moitísimo, sabe, muy bien. Busca muy bien os bloqueos de sus compañeros. Luego lee muy bien. Indo con balón a Ochan directo. Cando penetra, dobra, está a buscar a sus compañeros. Es un jogador muy activo. E que complica moito a vida a su defensor. Porque ten que estar moitísimo, moito, con moitísima atención. E non perderlo de vista. Apoyase moitísimo en lo bote, ademais. Sí, sí, no. Cando tira o balón a Ochan rapidísimo, dobra muy bien. Penetra, saca, ayuda, se dobra a sus compañeros. Segunda falta personal de Ángel Hernández. Segunda de equipo para Lima Coruña en este tercero cuarto. Moverá Magrath. Pide Hawks. Balón para Hawks. Dependido por Chus Castro. Sube Bencius. Magrath. Apoyándose en el bloqueo de Triguero. Bola para Triguero por elevación. Que pena mediu Magrath. Levanta a Triguero coa esquerda y anota. Bonito pase de Magrath. Y acabó no ben Juanjo Triguero. Sí, ten muy todo miro en este tipo de situación. Este jogador Magrath. Leve muy bien. Sempre ten... Mira, mira, Magrath. Calollaron a recuperación. Balón para Magrath. Atacando a Mulligan. Observen un manexo de balón de Magrath. Absolutamente espectacular. Está a ver todo o campo a todos os compañeros. Está a buscar. Sempre está... Pisou Bencius. Fox, perdón. A bola é para Leima Coruña. Sí, dribla que a cabista moi... Sempre mirando. Con moita visión marcial para buscar un mellor pase. E como move a bola, eh. De unha estreza impresionante. Completo da situación. Sí, sí, sí. A ver, está... Eu creo que dous escalos por arriba de... Do resto do plantel. Quede máis a súa técnica de pase realmente espectacular, eh. Un xogador... Que unha que agradece ver. Unha cousa diferente. Porque para atacos pivos teñen que estar atentos con él. Porque senón algún balonazo a cara lle vai a meter, eh. A mellor non lleve mal algún para que espadelle, non? Un xe desciado. Chus Castro. Piques de facer dobles. Abia Castro. Busca Olmos. Balón para Olmos. Falta de Triguero. Tercera falta personal de Triguero. Primera no cuarto de Río Natura Bambús. 50-34. Mais daza 6 para Bradoiro. Ahí está. Na falta que lle caeba a Triguero. Xogará Coruña. Mueve Monagán. Zila. Atacando a Caloyaro. Ahí vai para adentro Zila. Deixa desde arriba. Chega Caloyaro para Arraspada. Olmos no rebote. Olmos que levanta. Canasta. Canasta. Rebote ofensivo. Y canasta de Olmos para Leima Coruña. Ben. Neste caso Olmos indo muy duro. Rebote ofensivo. Na segunda opción. E moi ben. O posterior tiro. Recupera Abia. Ahí está Abia atacando. Lanza Abia. Y anota. Cuatro puntos consecutivos de Leima Coruña. Forzan a Moncho Fernández a parar isto. Tempo muerto de Río Natura Bambús. A doce. Está partido para Leima Coruña. Sí, rápidamente. Ha estado Río Natura Bambús. Tira a su Moncho. Solicita tempo muerto. 50-38. Bueno, esto arrancó de otra manera. Hay partido de momento. Está mucho Fernández. Let's go. Let's pick it up. Tempo. Velas. Váquez. Go with the Z. Pencho tres. Pencho cuatro. Cortes arriba. Cortes abajo back. O de semana. Cortes abajo back no. Y dáselo. Y unos cortes arriba. Cortes abajo. Al pecho. An indelibre. Con Vendibé. Vamos. Un, dos, tres. ¡Hora! Pues un tempo muerto. Destinado máis que nada a asustar defensivamente. Bueno, se alentaba ahí que hay que hacer falta después de ese rebote ofensivo que no pueden permitir o que están permitindo. Y un poco refrescar los conceptos básicos que elevaron a Río Notoro Bambús a tener esa vantáxia cómoda. Sí, pero sobre todo gustaron esas verbas, ¿no? Los equipos poderosos marcan moito territorio cuando están a defender a su aro. En este caso no lle gustó moito a segunda asustión. O rebote ofensivo en este caso que matizaba que fixaran falta para ser un equipo duro e que costa ao equipo contrao ofrecer canastra. Río Notoro Bambús con Macraff, con Hox, con Bencius, con Calo y Aro e Pusto Boy. Balón para Pusto Boy, defendido por Olmos. Ahí está Pusto Boy. Vamos a ver, vamos a ver. Acaba perdendo. Aguanta bien Olmos. Toca a Abia. Último foi Pusto Boy. Bola para Leima Coruña. Seis minutos le quedan hasta el tercero cuarto. Ahí está Pusto Boy. Con menos protagonismo no día de hoxe que onten a semifinal ante Marín. No, ahí tratou de recuar un contra un, pero aguantou muy bien Olmos. Olmos, vamos, no pudo sacar nada positivo de ese movimiento. Balón para Castro. Busca Mónagán. Acabou soltando esa manca a lo y aro. Será posesión para Leima Coruña con 11 segundos. Moverá de fondo la riabia. Ahí está Valenciano. Ex-jogador de Valencia, Basket. Bola para Chus Castro. Mete para Olmos. Olmos contra Pusto Boy. Tapón de Pusto Boy. Falta. Hay falta de Pusto Boy. Habrá tiros para Olmos. Sí, que Pusto Boy tenga o mesmo problema que Olmos cuando está a defender. Non aguantan físicamente a seu par. Son jugadores que físicamente non son moi poderosos. E teñen moitos problemas cando están moi preto do ar. Os jugadores grandes ahí para poder susetálos. Primera falta personal de Pusto Boy. Segunda de equipo de Río Natura Bombús. Anota Sergio Olmos. Opción de poñer con este segundo a vez a Leima Coruña. Sí, la línea está psicológica. Dos despuntos. Se mueve por ahí Leima Coruña. Pone interrupción. Mira, mira, mira. Acaba saíndose. Rebotea Caloyaro. McGrath. Pide dentro Pusto Boy. Prefiere jogar por fuera McGrath con Tyler Fox. O bloqueo de Pusto Boy. Caloyaro. McGrath. No cambio. Queda con Zila. Veremos si ataca McGrath. Saca para Pusto Boy. Pusto Boy. Tocó Olmos último. A mí parece que era un tiro. Estaba a disposición de tiro. Cando recedeu. Estaba un tiro de 4 metros. Con seu par. Con os brazos baixeados. No momento que tira, que pongo o balón. Ahí no chan. Hay moitísimas mans que tratan de axudar. 4 segundos. Bola de McGrath. O lanzamento. Casta. Canasta de Tyler Fox. Primeros puntos no partido para Tyler Fox. Chus Castro. Chus Castro. Zila. Despiste defensivo anota Lima Coruña. De que vos pase. Que vos asistencia. Verdad. Un gran despiste porque no la axuda por línea de fondo. No la do feble. É moi ben o pase de Chus Castro. Tyler Fox. Non entra. Rebotea. Poderoso Olmos. Balón para Monaghan. Pide dentro Olmos. Peleciando solle con Pusto Boy. Chus Castro. O a defensa de Tyler Fox. Busca bloqueo de Zila. Hay falta personal. Calo Yaro. Quedaban 8 segundos de posesión para Lima Coruña. Tercera falta personal de Antielo Calo Yaro. Tercera de Río Natura-Mombuz y este cuarto. Se troco. Lembremos que cando estaban Pozas no campo. Mira, entra también Chagoyen por Calo Yaro. Hay ganas. Endurece moitísimo más a defensa. Póñen moitísimos más apretos o equipo contrario no ataque. Chus Castro. Monaghan. Monaghan. Balón para Castro. Marcha de Hawks. Mete para Abia. Taboleiro. Canasta. Encontró o cristal y anotó Larry Abia. Muy bien sogado nuestra paz. Muy buena asistencia de Chus Castro. Los minutos de Lima Coruña están a 9. Recupera Larry Abia. O despiste. Ahí está Abia contra Bencius. Canasta de Larry Abia. Y hoy a Coruña. 45-52. Pepe Bozas. Balón para Chagoyen. Lo bloqueo de Pustovoy. Sube Bencius. A piques de meter mango otra vez Larry Abia. No llega Castro. Hay falta de Chus Castro a Tyler Hawks. Están a pagar ca misma moeda que no segundo cuarto Río Natural. Están muy breto de seus pares. Anticipando, endurecendo moito as líneas. Asustando. Muy bien. Muy bien en defensa en este cuarto. Leite. Leima. 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 Qué buena. Leima Coruña. Balón de Pozas. Llegando Tyler Hawks. Ahí está Hawks. Que bien se aguantó uno aire. No palmeo Pustovoy. Non entra. Será mola para Río Natural Bambus. Y que lembrimos que insistía que no segundo cuarto cuando estuvieron también Río Natural Bambus estaban Cárdenas e Pozas no campo. La verdad es que la intensidad en primera línea es muy grande. Complicaba muchísimo ataque de Leima Coruña. Pustovoy con Chagoyen. A tripla de Chagoyen. Non nos rebote. Vaya rebote apañou. Ahí Bencius. Bencius. Levanta Bencius. A bola non entra. Pustovoy non chega. Bencius. Segundo intento tampoco. Pustovoy. Amá por baixo. Balón para Pustovoy. Bueno. Nos problemas nos rebote de Leima Coruña. Verá tiros para Pustovoy. Primera falta personal de Stelzer. Medrano moito no seu xogo. Endureceron líneas. Endureceron defensivamente o xogo. Leima Coruña ahora está muy ben. Rebotando muy ben. Non dando moitas segundas opcións. En ataque buscando muy boas opcións a sus jugadores. Cando están liberados. E subando un para un para dentro. Oíndose de sus pares. Fallou. Primero Pustovoy. Segundo para Pustovoy. Anota Pustovoy. Tres puntos no partido para o pivote. Oito arriba Río. Natura Bombus. Maizo banco. Tyler Hobbs. Y ahí está Cárdenas. Cárdenas, Pepe Pozas. A dupla de nuevo en cancha. Subindo bola Monaghan. Zilá. Olmos. Con Monaghan. O aclarado para Zac Monaghan. Oito segundos. Sube la reabia. Llegando por fora. O lanzamento de Stelzer. A ver. Hay falta de Pustovoy. Sí. Sí, Adán. Sí, Adán. Adán da canastra. Danga tripla de Stelzer. Sí. Y hay falta personal de Pustovoy. De balón en posesión. Segunda de Pustovoy. Cuarta de equipo de Río Natura Bombus. Vaya chocada acaba de facer o Leymar. Da cinco puntos. Es chocada onda tarde esta. Tripla. Balón en posesión. Cuarta falta personal. Balón para Zilá. Móvese por fora Monaghan. Ataca a Zilers. Deixa para Olmos. Lanzamento cómodo que non entra. Vaya castaña. No rebote. Hay falta de Larry Abia. Vaya Marmelo este tiro. La verdad. Un tiro liberado. 53-48. En cinco está a diferencia para Río Natura Bombus. Segunda de Abia. Están en bonus estos dos equipos. A ver a tiros para Bencius. Esto me va a gustar moitísimo. Abia estaba defender muy duro. Anticipando. Creando moitísimos problemas en ataque. Caso las penetraciones. Asúdando moito no rebote defensivo. E a Bencius. Como ves? Ben. A mi. Un xogador que é moi... Un xogador alto. Complica moito a seu par. Antes cando estaba defendido por Hernández. Trataba de apostar. Claro. Como ten moita máis envergadura. Vea moitas vantasas. Se pode sacar aí moitas superioridades. Logo un xogador que arma Ben. Tira Ben. Está me a gustar. Anota Bencius. Dez puntos na súa conta. Estáis pode hacer algún tipo de problema con un xogador máis baixinho e máis rápido cando está a defender. Pero veremos como... Mira Mónagán. Trataba de encontrar a Olmos. Perderon a bola. Xagoyen para Pepe Pozas. Trata de sustar defensa Lima Coruña. Aí está Pozas. Bola para Cárdenas. Ataca con 15 de posesión. Río Natura Mamús. Aí está Cárdenas. A finta. Levanta. Bombiña que non entra. Non rebote. Pustoboy. Escapou Seyé. E aí falta personal a Ángel Hernández. Serán tiros para Lima Coruña. Muy clara esta falta. Terceira falta personal Pustoboy. Si é verdade que... Nunca. En función no xogo de Pozas, Cárdenas e Xagoyen. O equipo está máis metido defensivamente. Máis duro. Máis intenso. Pero Coruña ahora... Vende de atrás para adiante. Vende con unha inercia moi positiva. Está... A su lugar tamén defensivamente moi duro. Está a plantexar xe moitísima cara. Este cuarto a Lima. A Río Natura Mamús. Segundo tiro libre para Ángel Hernández. Anota. A diferencia en seis. O banco Mónagán. Regresa John Creus. 2.25 para a conclusión do terceiro cuarto. Tambén volve Triguero en Río Natura Mamús. Me senta ese Pustoboy. Volve Triguero. Produciendo unha parataxia. Sí. O que llevan para a esquerda. O que llevan para a esquerda. O que llevan corte. Cárdenas. E o que está recuperado Donocello. Parece que son problemas de Pepe Bozas. Sí, pero a banco se parece que se mancou este pase de Lima Coruña. Mónagán, sí. Estelse, no? Está... Estelse. Ahí vemos a Stilzer. No, no sello dereito, tamén parece. Vaya tarde que le vamos. Diño de personal para Bencius. Suma e segue Bencius. Doce puntos. Máximo anotador do partido, Bencius. Está a xogar un bo partido. A verdad é que pode ser un xogador interesante porque alto, xogá moi ben nas posicións exterior. Pode postear. É máis rápido que aparezca así a súa estructura física. Doce puntos Bencius. No ven este terceiro cuarto. Chus Castro. Bola para Burjanatze. Entrou por Zila. Entrou tamén. Orlov. Descanso para Olmos. Os problemas. Acabou se lle botando na nope. Esa bola Castro. Será para Río Natura Bambús. Un cincuenta y cinco. Oito arriba con xunto de Bonxo Fernández. Fran Cárdenas. Perseguido por Joan Creus. Marcha Chagoyen. Ven recibir Pepe Pozas. Chagoyen buscando adentro a Bencius que té indiferencia ahí de superioridade. Máis envergadura y estatura. Hay falta en ataque de Chagoyen. Será bola para Lima Corolla. Segundo de Chagoyen. Un segundo movimiento para tratar de gañar a súa vantage. Con seu parco. En este caso Hernández. De logo de non poder receber salió a tirar. A verdade é que é un xubador complicado de defender. Moito interesante que lle pode dar moitísimo a Río Natura Bambús. Chus Castro. A defensa de Triguero. Bola para Burianace. Liberado. Lanzamento de Burianace. Canasta de tres de Burianace. Anota Burianace. En cinco de novo a vantage. Muy ben. Ten confianza. Liberado. Arma. Tira. El bobo é que converta. Pozas con Triguero. Evitou Triguero a Hernández. Y anotou para Río Natura Bambús. Hernández. A presión de Río Natura Bambús. Quedan un minuto. Balón para Burianace. Defendido por Chagoyen. Busca unha saída a Burianace. Observen a Cárdenas tapando esa línea de pase. Incomodando a John Kreuz. Burianace. Vai atacar a Chagoyen. Ahí está Burianace. Burianace. Hay pasos de Burianace. Boa defensa de Chagoyen. Niñombo pasa. Niñombo pasa. En el fondo, sí. Estaba Hernández liberado. No move. Tengo balón. Chávez trató de subar contra un. Regresa o partido Santi Justa. Ahí está de novo. Move Cárdenas. Bola para Pozas. Río Natura Bambús. Ahora con Pozas. Cárdenas Justa. Chagoyen es triguero. Ahí están 4 sobre la pista. 2 de la temporada anterior. Cárdenas. Marcha de John Kreuz. El lanzamento queda. Se curta o no rebote. Tocou Chagoyen. Será bola para Leima Coruña. 25 segundos. 3. 3. 3. 4. 5. 5. Balón para Kreuz. Se está ahí diciendo Moncho. Ayusta que vaya un poco. Tempo para una posesión. Veremos como asioga Leima Coruña. Chus Castro. Balón de Castro. Burdianace. Burdianace. Balón para Ángel Hernández. El lanzamiento. El lanzamiento. Canasta. La tripla de Ángel Hernández. Faltaban 3 segundos. Cárdenas. El lanzamiento de Cárdenas. Va y torto. Y acaba. Acaba este tercero o cuarto. Con 59. 59. 54. O tercero o cuarto. De Leima Coruña. Que os mete Manel no partido. Ahí están otra vez. 59. 54. Aquí queda moito partido. Por certo. Antes de que se nos esqueza. Que tenemos unha debe dependente. A ver si os veteranos foi ou non foi para tanto. Sergio. Manel. Vemos esas imaxes. Se comentamos. En canto se preparan para o último cuarto. Millor non velas. Temos opción. Ahí os temos. Ahí os temos. Galicia Norte contra Galicia Sur. Acabaron gañando Osdo Norte. Osdo Sur aguantaron o que puidero. Ahí vemos a Julio Jiménez. Éxito para Doiro. E de Real Madrid. No equipo dos Sur que veste de escuro. Ahí está notando Esteban Pérez. Menos mal que tiñamos Esteban. Se non o tiñamos claro. Pero o único que gañábamos era en idade. A suma de idade era moi cara o Partenosa. Si te fijas no banquinho. Aí máis adecenores e delegados. Tinto valor. Ahí estaban na Galicia Sur. Osdo Escuro. Manel. Popocho Madrego. Andrés Cadaía. Carlos Rodríguez. E este é o banco da Galicia Norte. Con a que estaba Leite tamén por aí. Asunta con eles. Esto é un atraco. Pero premeditado. Non vira o tema este do banco. Bueno, Aldrei, Juane, Lavodrama, Coque Rama, Miguel Piñero. Aí había moito equipo. No, notabase que adestran. Estiveron toda a semana adestrando. Non non poidemos. O que está mal é, Aldrei. Por problemas da xenda. Aldrei anda mal. E Piño. Piño anda pouco rápido. Vai participar no próximo maratón de Conturiz. É que vamos. En fin. Que gañaron todos. Como se tira en este caso. Sí, en este caso. É creo que era desde Mancou que é o importante. É o importante. Suntanza de amigos. Pasadlo ben. Xa está. Os que queren gañar son Río Natura Bombús e Leima Coruña. Quedan dez minutos. Último cuarto. O da verdade. Nos Paco Paz de Urense. Está en xogo a trixésima edición da Copa Galicia. Será Río Natura Bombús capaz de conquerir a sexta consecutiva. Rachará con esa xeira histórica Leima Coruña. 59-54. Necesita Río Natura Bombús recuperar a consistencia defensiva que amosou no segundo cuarto. E necesita Leima Coruña encontrar o ritmo e a fluidez, a eficiencia e a eficacia que atopou e recuperou neste terceiro cuarto. Por aí van as cousas. Claro que sí, pero claramente este terceiro cuarto, este parcial, un parcial muy claro a favor de Leima Coruña, que lle faciu moitísima falta para medrarnos e un xogo e complicar o xogo tamén que tiña a vantage do segundo cuarto. Leima Coruña. Dezaseis 24. Follo parcial no terceiro capítulo para Leima Coruña. 24 puntos e meteo a Baradoylo. Recupera Pepe Bozas. Aí está Pepe. Carasta de Pepe Bozas. Si antes falamos de recuperar intensidade e agresividade, sobre todo nesa linea exterior, aí está Pepe. Sí, moi claramente, primeira linea, apretando moitísima linea de pase. Ademais, roubando, anticipando neste pase, indo un contra cero. Balón de Burianacze. Vaya asistencia de Burianacze para Orlov. Anotou Orlov. Resposta rápida de Leima Coruña. Nove minutos. Pepe Bozas, balón para Xagoyen. Bozas, defendido por Orlov. Sube Macraz. Pide dentro o Xagoyen. Contra Burianacze. Revólvese. Chega na xuda. Orlov evitou no Xagoyen. Anotou para Río Natura, Bombus. É increíble. Macraz recibe. O primero que mira é o tempo de posesión. Estaba a mirar. E logo ve aí a posición de Xagoyen que ten fixado ese defensor. Mete balón para xugar. Doni Macraz. E que además el manel choca muitísimo cos homens interiores. A ver, as situacións deixou algo moi claro. A mí a este sorprendema demais. Que cando recibe estaba a mirar o reloxo. O tempo de posesión que tiñan. E ao mesmo tempo vendo a Xagoyen que estaba a gañar a posesión. A computadora Macraz funciona. Sí, señor. Ten nacionalidade irlandesa. Foi internacional con Irlanda, sí. A súa boa irlandesa. Foi emigrante. Marchou vos Estados Unidos. Pasou por Italia, por Grecia, por Francia, por Turquía, por Rusia. Yo ano pasado estuvo a pique de fichar en Monresa. Sí, sí. Que chegou a fichar e acabou pagando a cláusula para sair o día seguinte. E marchou a Turquía. Sí, señor. Que está casado, por certo, con un top model. Con Arlegui Sosa, una dominicana. Ángel de Victoria's Secret. Bueno, un top model. Que supoño que será un aliciente mais este ano nos ar. Sí, xavi a poucos. Terceira falta personal, Pepe Pozas. Moverá de fondo Joan Creus. Ahí está Leima Coruña con Creus. Balón para Castro. Trata de anticipar Pozas, que está muy agresivo. Creus, Creus picadinha. Ahí como levanta o rojo. Canasta. Su frío entrou esa bola de rojo. De un buen tiro, pero estaba muy liberado Hernández. Podría lograr su derecha. Era un tío completamente show. Un mayor tiro. En fin, estaba en tirado porque me sirve o con notasio. Balón para McGrath. Defendido por Chus Castro. Apoyándose en el bloqueo de Chagoyen. Liberado Pepe Pozas. Chagoyen. Chagoyen para Pozas. Defendido por Creus. McGrath. Castro de posesión. Veremos cómo soluciona. Baiter que es en él. Ahí está McGrath. Acuya falta a Castro. Falta de Chus Castro. Cuarta. Y además ahí se le vuelve a la pazada. Me toco un pita de manos ahí dos. Sí, sí. Me toco. McGrath que... Un malista que viste en los Estados Unidos. Con los millones de millones de jugadores de streetball. De baloncesto da Rúa. Ahí estaba él. Se le ha dado los de millones de Estados Unidos. Bola entre la pista. Vete a la descenso. Entró Caloyaro por Chagoyen. Ahí está Caloyaro. Stelzer por Castro en Ley Macoruña. McGrath. A ver McGrath. Acaba encontrando McGrath. A bola de Pozas. De nuevo para McGrath. Acaba esa posesión. Ahora Falluja computadora. McGrath. Será posesión. Bola para Ley Macoruña. Sí, ahora metes en un lío. Hinto por línea de fondo. Está bien defendido. La asustó se en hoy. Todo el tiempo de posesión se lo podía. Permite más con tiro. Eso estaba fuera de tiempo. 63-58. Opción. Para Ley Macoruña de ponerse a tres o dos puntos. Joan Creus. Burjanace. Buscando la saída de Ángel Hernández. Defendido por Justa. O movimiento. Bola para Stelzer. Stelzer contra McGrath. Ahí está Stelzer. Mete un man McGrath. Falta personal de McGrath. Primera. Terceira en el cuarto de Río Natura Mombús. Están a traballar muy bien. Este tipo de picanrol. Además, abren moitos espazos. Tenen moita libertade para poder penetrar. Son asudas muy longas. Una vez que superan la primera línea, tenen moitas posibilidades de converter canastras. Hay falta personal en ataque de Burdianace. Acción de Burdianace con Caloyaro. Bola para Río Natura Mombús. Nada más, guarda. Debe estar ahí. Y mira, falta personal. Está listo Caloyaro. Volverá Río Natura Mombús con Pepe Pozas. Pozas más Graz. Justa, Caloyaro, Triguero. Quinteto de Moncho Fernández. Joan Creus, Stelzer, Ángel Hernández, Burdianace y Orlov en Leima. Pepe Pozas ofrece el bloqueo directo a Triguero. Quedan desde posesión. Buscando opción Pozas. Ataca Pozas. Esa bola para Triguero. Meteo a man Stelzer. Y acaba anotando Triguero. Evitou a suda de Orlov y anotou para Río Natura Mombús. Ese movimiento que ya está a dar moitos puntos a Río Natura Mombús. Lo demás en este picarrol. Sae Pozas de un bloqueo directo vertical. Y luego tengo un picarrol con Triguero. A intensidad de que está metendo a esta Copa Galicia. Pepe Pozas. Tanto antes como hoy. E a salientar. Nota se moitísimo. Está metendo moito. Complicar situaciones de bote. Co equipo de Lima Natura. E bueno, xa crea dúbidas nos xogadores. Porque teñen o xogador moi encima, moi enriba deles. E complica, complica moito a circulación de balón e o bote do xogador que teñen en posesión. Volveu Monaghan a pista. Monaghan con Stelzer. O bloqueo de Orlov. Stelzer. Recibe Burianatze. Vai atacar. Non, deixa para Monaghan. Monaghan, dou segundos. Hai que tirar. Monaghan. O lanzamento de Monaghan. Non entra ese rebote. Orlov para Leima. A ver que foi Orlov. Orlov buscando a Stelzer. Marca puño. Zach Monaghan. Vai atacar a Caloyaro. Aguanta Caloyaro. Monaghan. Vai a Rourro de novo de Pepe Pozas. Como está Pepe Pozas. E traballo defensivo. Se no momento que tro... Vamos, no crossover por detrás. Momento que teñen que xirarse. Carvaro está xa aí. Caso a man. No balón e roubando. A verdade que está moi... Está dando lle ese plus de agresividade de defensa. A que le faltaba. Capitaron. Sí, sí, sí. Soltou ollo brazo claramente. Segunda falta de Monaghan y antideportiva. Tito Díaz non lo cree. Anota Pepe Pozas. Pois pode romper aquí o partido o Rio de Janeiro. Tegan seis e medio. Estiveron a posibilidad de poñerse a un punto agora. Sí, señores. Que o tiñan na mal. Un par de accións defensivas de Pepe Pozas. Anota Pozas. Sesenta, sete, cincuenta e oito. Nove posesión xa non é o mesmo que treze posesión contraria. Sacou Bencius. Bola para Macraff. Caloiaro. Bencius. A saída de Pozas. Balón para Caloiaro. Atacando. Caloiaro Orlov. Balón para o lanzamento. Canasta. Canasta de Tony Macraff. Tripla de Obradoiro. Jogada de cinco puntos. Fue unha situación de ataque moi ben levada. Circulando a saída de... Vamos, para Chigaro. Ataque. Falta en ataque de Stelzer. Segunda falta pasa al Benjamin Stelzer. Vaya bronca de Tito. A Stelzer, sí. Vaya último minuto de Leima Coruña en que diría yo, ¿eh? La verdad, sí que es muy descarada falta que... Viva la verde nuevo. Y un enfado de Tito Díaz con Stelzer. Con Stelzer se ve cruzado. Monaghan. Perdón. Macraff. Jugando Macraff. Para Río Natura Bombus. Tratando de marchar de Erloff. Ahí está Monaghan. Macraff. Balón para Pozas. Pozas. Acaba interceptando Monaghan. La verdad, sí, Monaghan. Mete a directa Monaghan. Trata de correr. Meteo a van a Baixo Bencius. Indica que toca balón. A bola será para Leima Coruña. Se están a endurecer. Perdeira de Bencius. Defensivamente. En contra de Natura. Romperon o partido. A pedraron moito defensivamente. Pero la verdad es que se perdió el fantano. No enviamos de novo acción de Bencius. Baixo Banco. Gurdianac se regresa. Sila. 5'39. Necesita puntos. Necesita defensa Leima Coruña. Mover Ángel Hernández. Balón para Monaghan. Llegando con bloqueo de Ziller. Hernández. Busca adentro Orlov. Vai postear a Triguero. Orlov saca o gancho. Vai torto. No rebote. Sabole para Caloyaro. Pepe Pozas. Macraff. Llegando con bloqueo de Triguero. Caloyaro. Na continuación. Qué triangulación. Bola para Triguero. Levanta coa esquerda. Non entra. Boa defensa de Orlov. Orlov para Monaghan. 5'10. Bueno. Vai haber falta en ataque de Sila. Elle acaba de soltar o brazo a Triguero. Non a Caloyaro, eh. Pero a verdade é que tres posesións de Leymar Coruña. Tres faltas en ataque. Tres balos. Llevan algo de piscinazo, a verdade. Porque estaba contactado. En fin, tampoco. Será bola para Río Natura, Bombús. 70'58. Una vez que se seca ese aparqué. Este nuevo parquedo, Paco Paz. 111 días. Pasaron desde que con querido deportivamente. Orense o ascenso ACB. Y cuando se ha estado todo preparado. Pues mira, hay que esperar un gano. Bueno, pero lo importante es que equipo ACB. Hay que esperar. Para un largo anodad de estramento es para luego recalar en ACB. Pepe Pozas. Defendido por Monaghan. Recibe Macraff. Pronto a él está Stelzer. Caloyaro tratando de buscar dentro. No tengo opción con Bencius. Ahí recibe Bencius. Marcha de la Riavia. O brazo de Szilard. Falta personal de Szilard. Cuarta. Está en bonus. Leyva Coruña. Hay tiros para Bencius. Cuarta falta personal. Jepina Szilard. No, está muy claro este jugador. No momento que está en vantaje. Va a Longachan. Y va ahí muy rápido, muy vertical. Con el arobaro. Anota Bencius. 14 puntos para Bencius. Máximo anotador do partido. El jugador completo. Domina situaciones de posteo. De un contra un. Que puede defender a jugadores grandes. Puede trocarnos bloqueos. Interesante, interesante este jugador. Llegó Monaghan con Stelzer. Zilard. La Riavia. Entró Olmos. O lanzamento de Stelzer. Oye, aclarastón diante de Pepe Pozas. Acaba de enchufar Stelzer. 72-61. Muy bien, muy bien. A determinación, o tiro. Mira Máqueras. Con Pozas. Con Quixo Mirararo. Estaba liberado. Desde posesión para Río Natura. Bonbus. Castro, 10 para que aquí habo partido. Caloyaro. Que boa asistencia. Esa bola para Lima Coruña. ¿Trofona? Sí, Pitaros de parte. Sí, por segundo. ¡Munaghan! Bueno. Así es como se tira un partido, ¿eh? Os ataques en los últimos minutos. De Lima Coruña. Marcara, Marcara llega a puerta atrás. Bueno, porque estaba muy en anticipación. Estaba de costa su balón y estaba pediendo por arriba. En el momento que estaba a salir, fue en el momento que le pasó. Mira, mira, mira que pase de fútbol americano. Balón para Caloyaro. Caloyaro, canasta de Caloyaro. ¡Munaghan! Canastón de Río Natura Monbus y Natura Caloyaro. 74-61. O pase impresionante de McGrath. Recupera a Río Natura Monbus con Caloyaro. Calasta de Caloyaro. Decidiendo a final Río Natura Monbus en este minuto. Tempo muerto de Tito. Sí, decía Óscar que, por cierto, a señora de McGrath está en la bancada detrás de los banquinos de Río Natura Monbus. Pues mira, llega perfecta para ver ganar a McGrath o primero título de la temporada. Casaron este verán. Sí, a da izquierda, ¿eh? A Moreniña da izquierda. Ese a Mujer. Chámase Arleni Sosa. Ahí ya tienen ustedes. Casaron este verán en República Dominicana. Y como ya os digo, un modelo de primera línea, top model. Sí, señor. Sí, sin comentarios. Y ahí está otro modelo, el destrador Tito Díaz. Podemos sacar faltas. Tenemos que ser agresivos. Buscar el aro. Jugamos dos, jugamos cuatro o confusión. Uno. Hacen siempre trap. Saca el balón para un tiro aquí. Zack, no te pongas aquí en uno. Aquí. Y de córner para que haya espacio. Y seguimos duros atrás. Quere abrir campo. Quere encontrar posiciones de tiro, Tito. Sobre todo no pican rol frontal arriba. Que fan dos contra un. Ha salido do primero o pase, no ten tiro. Pero en la segunda, no curruncho, no córner. Sí que está un xogador liberado. Y hay que... Voy a aplaudir algo a Tito, que a primera vez coscoito en un tempo morto. Que... Xaú no lo tiene comentado más veces. Que quien tenga aprender o ben castelán o ben galego son os xogadores, non el inglés. Bueno, esa es una loita perdida porque, bueno, siempre estaba con ese tipo de situacións. Pero asiente cada vez que o ves. Bueno, en fin. Parcial de Dazasete-Sete en este último cuarto para Río Natura-Mombus. 15 arriba para Conxunto de Santiago. Xogando Stelzer. O defensa de Pepe Pozas. Observen a xudo de Triguero. Como compromete. Balón para Burianatze. Quedan oito de posesión para Leima. Ahí está Burianatze. Balón para Abia. Y falta personal. Muy protestada por Caloyaro. Burianatze cada vez que penetra siempre mira para a dereita. Nunca mira para a esquerda. Sí, nunca mira o pase extra. No le estivo mal agora porque tiró balón a Ochan. Sacó a vantaxa. Xuda. Primera xuda. Y dobró muy bien a Abia de baixo. Claro. Pero siempre que fan este tipo de situacións defensivas de dos contra uno no pican rojo. Primera tura-Mombus queda liberado en Xogador no Corruncho. Monagán. Castro. Abia. Burianatze. Olmos. Inteto de Leima. Coruña. Para estas 3.22. Segundo tiro libre para Larry Abia. Internacional sub-20 con España. Y hay un dato curioso en cuanto a estadística de los dos equipos en que todos los jugadores tanto de Río Natural-Mombus como de Leima Coruña notaron. Subiendo bola Macraz. Apoyándose en el bloqueo de Caloyaro. Bozas. Sube Triguero. Ahí está Pepe. Dentro Pencius. Falta personal de Larry Abia. Este es un recurso a explotar por Río Natural-Mombus esta temporada. Xogador alto de moita envergadura Pencius. Y ahí dentro puede ter moitas vantaxes. De que ten moitos recursos técnicos. De fora pa dentro pode xugar, pode postear. Como ahora, fixar a súa par por detrás moi preto do aro cada vez que reciba. Ademais, cando están en bonus tenemos situación especial que puede sacar moitísimos puntos sin tu tiro libre. Falla o primero Bencius. Segundo tiro libre para Edmantas Bencius. Anota Bencius. Va a haber cambios. Marcha Pepe Pozas. Regresa Santi Justa. 3.9. 3 minutos 9 segundos. Siestinando Zach Monaghan. Ahí está Monaghan. Máximo asistente a súltimas dúas campañas na Liga Universitaria Americana na segunda categoría. Volve a estragar un ataque Río Natural-Mombus. Perdón, Leipa Coruña. Es que una perda en primera leña en el segundo pase en una situación hasta descomenzar el movimiento. Amagua, vamos. Seguro McGrath. Bola para Triguero. McGrath perseguido por Zach Monaghan. McGrath. Caloyaro. Apoyándose en Justa. Metió a Manzan y Chus Castro. Ahí está Justa. Penetra. Dobla para Triguero. Andan todos ahí peleseados coa bola. Menos Justa. Castro. Balón de Castro. Esa non entra. Non rebote Triguero. Burjanace non puido. McGrath. Menos de douce e medio. Pedindo bloqueo McGrath. Caloyaro. Caloyaro. Fronte a Burjanace. Triguero. McGrath. Ahí está McGrath. O pase para a Remanguille para Caloyaro. A piques de chegar a esa bola. Tocou una Monaghan. Será para Rio Natura Mombus con tres segundos. E aí vemos a Monaghan que tem unha historia moi curiosa. Dicía máximo asistente da segunda división universitaria americana nas dúas últimas campañas. Nos seus primeiros anos universitarios. Non despuntou moito. Pero desde que cambiou a Minnesota State na que nesa universidade estaba de adestrador asistente o seu irmán Pat comezou a xogar. Foi titular comezou a xogar foi de todo fenomenal. Eso pasa en casi todos los casos pasar de non xogar a xogar e gañar en confianza. O seu irmán que segue ali de adestrador asistente en Minnesota State Mavericks pois pasou a ser o xogador da dimensión que agora mesmo. Aí tempo muerto de Leima Coruña 77-63. Queda un minuto 56. Rio Natura Mombus já pará deixando a súa sexta Copa Galicia consecutiva. Talk, talk ball for you. Transición play play Morfas 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 y llegando vamos a tratar de jugar interior llegando se podemos. Si no hemos podido ahora en ataque jugamos siempre uno o dos o atención puño con beca atención beca si jugamos puño van a hacer trap pase de vuelta tiro o tiro en la esquina uno por uno. Jugamos la ventaja del trap en puño en puño y el uno. Buscamos eso. Vale. Pues ahí este batito Díaz salientando que en llegada trataran de llorar dentro emaneciendo una llegada para beca Burjanatze tratando de encontrarlo aberto para un tiro o para una penetración ahí parecía decir 77.63 está cañando por 14 río Natura Mombus tivo partido Nasu Aman Leima Coruña tipo opción falta un minuto tiro libre de Olmos 13 arriba queda un minuto 56 gran último cuarto do conjunto de Moncho Fernández que da opción cuando quedan eso menos de dos minutos de facerse con esta sexta copa Galicia para él es consecutiva apenas un minuto 46 segundos jugando Macraz para Benzius lanzamento que no entra no rebote toca Triguero recupera Abia para Leima ahí está Monaghan Monaghan Olmos ataca Monaghan o balón de Monaghan para Burianazzi al lanzamento de tres canasta de Burianazzi anota Leima Coruña 77 67 desde arriba un 25 Macraz bola de Macraz para Justa ofrece bloqueo directo Caloyaro ahí está Santi Justa buscando a penetración Boabán de Olmos la defensa recupera Santi Justa que estuvo muy listo uy con Castro vaya vaya Castro o final lo más listo fue Chus Castro anota para Leima que se pone hoyo a 8 lo más listo de la clase finalmente Chus Castro queda un minuto 8 puntos Macraz manejando Macraz falta personal de Sergio Olmos a ver a tiros para Tony Macraz tirando de requisito técnico en este caso no bloqueo muy valestura rompendo por lo medio dos dos jugadores forzando a falta personal línea de personal para Tony Macraz 59 segundos 7 puntos 8 puntos Macraz segundo tiro libre para Macraz está encantado coa cidade los compañeros con ambiente en el equipo decía otro día que lleve muchas opciones en ataque Río Natura Mombus un equipo muy versátil en opinión de Macraz la ciudad de esos quintos no lo metieron las festas del show balón de Castro Sergio Olmos meténdose en un problema levanta bola Olmos acaba perdiendo Triguero no rebote para Río Natura Mombus 40 segundos Triguero para Macraz move rápido Macraz pase preciso para Santi Yusta manexando con tranquilidade estes últimos segundos da Copa Galicia Río Natura Mombus Macraz marcha de Moragán a tripla de Macraz o lanzamento que non entra no rebote acaba tocando Calo y Aro marca cabeza de novo base de Obradoiro 14 segundos para que apaña sexta consecutiva a sexta Copa Galicia consecutiva Río Natura Mombus Están de estallada la consignada de que non ataque de remate esto está acaba a posesión con 4 segundos se meteu a gamba en este caso porque non tía restaban ainda 4 segundos pensaba Moncho que era final o lanzamento de Chus Castro y esto acaba aquí 79-69 Río Natura Mombus campeón da Copa Galicia cumplir os seus pronósticos Manel e o favorito e o campeón si non ademais merecido que máis defensivamente estivou máis intenso máis activo rompeu no segundo cuarto ainda que no terceiro estivou muy ben Leima Coruña pero no derradeiro último derradeiro cuarto voltou outra vez a defender moi intenso en ataque en iguas opcións llevo o partido ademais porque era un equipo tamén moi superior Mire, pois pónse en pé a señora Macraz sí, señor chegou visitou a Catedral Gustoulle Santiago chega a Ourense en marcha con a Copa todo funciona agora mesmo na familia Macraz e en Río Natura Mombús que segue aí cubrindo peldaños na súa preparación agora coa Copa Galicia un golpe de moral para principiar da temporada falando un pouco dos novos que te parece un posto boi Gustou me Gustou me e queda moi pero ten que medrar moitísimo é moi grande pode xe dar moi todo o equipo pero tamén ten que facerse esta liga aplausos para Lima Coruña e para Río Natura Mombús Oscar vamos aquí a falar con Pepe Pozas Pepe enhorabuena muchas gracias esta copa que consiguió lo bladoiro seguida que conclusión sacas tú del partido de hoy pues la verdad que muy buena ayer tuvimos una primera parte regular y la verdad que hoy hemos salido a empezar desde el principio como terminamos ayer el partido entonces eso es lo que queríamos y creo que 79 puntos nos estaba costando meter los últimos días creo que esto viene bien para que los jugadores vayan cogiendo confianza y meterse ¿Trabajaste mucho en verano? Trabajé Digo porque estás en un momento de forma espectacular simplemente bueno me quedo un tiempo más porque que haces a Dios mi novia trabajaba y así tiene la excusa para trabajar con el entrenador todo el día pero la verdad que muy contento y la verdad que estamos bien ¿La lesión nada? Nada un juego de tobillo pero nada que nos arregle con un día de descanso o dos Gracias Pepe Pues sí señor está en un gran momento de forma Pepe Pozas tanto atrás como adiante importante importantísimo onten a semifinal ante Marín no último cuarto él fue quien tiró do equipo y o sea también importante para entender la victoria de Río Natura en Bombús los momentos más complicados los que más apertó Lima Coruña tanto en el segundo cuarto como en el último ahí estuvo Pozas Oscar estamos con con Jesús Castro con Jesús Castro lo peleasteis o tuvisteis ahí un determinado momento estuvisteis ahí cerca pero al final sí mucho esa lógica bueno yo creo que la primera parte aguantamos muy bien quitando el final y luego la segunda parte es verdad que quizás sus ritmos se impuso por a nosotros sobre todo gracias al trabajo de sus bases especialmente Pepe Pozas que hizo una defensa muy buena sobre nosotros hemos perdido bolas ellos han estado más acertados y por ahí se nos han ido y aunque al final hicimos un esfuerzo muy grande no fuimos capaces de volver gracias Jesús y ahí está ahí está o campeón da Copa Galicia no día do aniversario de Moncho Fernández que acaban de cantar o cumplearnos feliz sí señor subando una megafonía do Paco Pazo cumplearnos feliz la honra de Moncho Fernández o técnico de Río Natura Mombús vamos a ver si falamos con él ahora sí señor que se le va un buen gasallo con esta sexta Copa Galicia consecutiva ahí está el co-delegado oye no había otra canción para poner de cumpleaños de Parchís tú eres muy de Parchís bueno sí fue un de Parchís de las damas más igual que ti más de las damas bueno Moncho acabó el partido el 39-69 una nueva Copa para Obradoiro ¿qué conclusión sacan este partido ante Coruña? bueno pues todo ledo por el trabajo defensivo en Xeraldo el equipo exceptuando ahí algún minuto tercero o cuarto penso que estivemos moito millor que otros días sonando ben con concentración traballando arriba atrás hubo xente que no vine a jogar muy ben que se chegou y atopou o seu sitio con el día Xeraldo muy ledo porque siempre es difícil en estas alturas da pretempada lograr victorias y bueno penso que a sexta consecutiva para Obradoiro es un hito nunca hasta ahora ninguén lo lograra y estoy muy ledo por eso no 45 aniversario del clube ¿cuándo llega Dan? ¿cuándo vacío? o martes o martes llega y se ha de estrada con nos ¿y Brown? ¿para cuánto tiempo? pues nos esperamos que ahora con este descanso ahora tenemos día medio de descanso que se pueda recuperar y que pueda debutar xa xa en Bilbao se remiten de todas esas doenzas porque necesita xogar y conocer esto ahora va parabéns seis consecutivas Tito hola Tito ¿cómo estás? bueno ben satisfeito o equipo pese a ir 15 a vais o traballou muy ben na segunda metade melloramos moito a defensa poidemos correr no baixamos los brazos estivemos otra vez no partido chegamos a estar a cinco y luego ahí otra vez bueno se impuso a superioridade da obra chegamos ao final pero bueno satisfeito co equipo porque traballou ben que conclusión sacas a ofretarte a un equipo ACB sobre todo de cara a tua liga a temporada bueno vai nos vir muy ben para non ser un partido difícil porque levamos cinco seguidos tiña dúbidas de como iba a responder o equipo o equipo respondeu muy ben a nivel físico a nivel anímico eu creo que saímos reforzados de aquí agora necesitamos adestrar integrar aos xibadores que acaban de chegar pero enfrentarnos a un equipo ACB da la cara estar perto deles no último cuarto remontar a caer con dignidade penso que saímos reforzados que la veis pois mentres escoitábamos a Tito Díaz con Sergi del Pong ahí vemos a Pepe Pozas estábamos vendo a Pepe Pozas que se eleva o premio o MVP mellor xogador desta copa desta final nove puntos para Pozas cuatro rebotes dúas asistencias tres recuperacións da jacete de valoración para Pozas partidazo e un gran nivel estivo tamén na semifinal o trio arbitral o menace tamén a recoñecimento para Miguel Pérez Riales Cortés o trio arbitral que se eleva por suposto tamén o seu recoñecimento Pepe Pozas que xo apoñou está xa coborriado Manel o seu día campeón galego de karate por ejemplo Manel como pasto o tempo vai 30 anos estábamos no barco de Valdeor recolhendo o título nos por gañadores nos refírese Manel Obrehogán como nevaba aquel día Jordi si señor sempre o máis importante desto o primeiro o demais que desano o demais pero non se consuelo que non quere ahí está Chus Castro levando o trofeo o subcampeón desta trigésima edición da Copa Galicia Chus Castro dignísimo finalista dignísimo rival Leima Coruña estimo no partido ata bueno mediado último cuarto hai un par de minutos nos que tirou pola borda o traballo dos 35 33 minutos anteriores e o momento do campeón e que o capitán de Río Natura Mombús pase a recoller o trofeo que o acreditará que acreditará este equipo como gañador desta edición da Copa Galicia ahí están preparados Francisco Martín presidente da Federación Galega eso se Ramón Lete y el director será el da Xunta para o deporte e ahí están os jogadores de Río Natura Mombús con Triguero Macraz por certo que este partido más grande gustome gustome moito vamos dominador raro do xogo domina todo tipo de situacións e o bon que ten que además que fai vos a seus jogadores a seu equipo pode un jogador dotado de moita capacidad incluso para facer puntos pero sempre ve situaciones dos seus compañeros e domina claramente todas as situaciones de xogo vemos a Alec Brown mancado en un nocello cochando al posto vemos tamén a Caloiaro gustome moito falta por comentar é que os tres que máis me gustaron a parte de Pepe Pozas poron este Bencius Caloiaro e Magraz me gustaron gustarme moito non me gustou tampouco justa ainda que no segundo no tempo na segunda parte estivo un poquinho menos intenso menos ofensivo pero bueno non xe queda grande esta non xe mai queda grande aceler un equipo moi novo con moita calidade o que dicimos sempre a estas alturas cada vez que río Natura Mambus comeza un proxecto con oito nove caras novas como habita ser todos os anos hai que darlle tempo pouco a pouco hai que darlle tempo este ano hai un cambio importante non está Púmprala Corbacho hai unha generación nova aí e a ver que pasa e aí está Chagoyen campeón da Copa Galicia chagoyen si señor parabéns para río Natura Mambus e vamos despedirnos con esta imaxe con imaxe de Chagoyen con a Copa con imaxe nos cañadores así nos despedimos para Sánchez como sempre un prazer moitas grazas unha certa un saludo senhores e moi boa tarde dicésima edición da Copa Galicia señor masculina